¡Hola! Muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 ¡Continuamos! Exactamente por donde lo dejamos, en un nuevo episodio está Rooks, pero no tengo dinero porque siempre que viene Rooks no tengo dinero, así que ¿qué le vamos a hacer? Y también tenemos un evento del ayuntamiento que es Elección de la Comunidad, la venganza de random ¡Hola otra vez! Plantas y zombies, trililú Nunca seréis capaces de adivinar que, 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 ¿quién aparecerá cuando todo sea completamente aleatorio en el evento supermezclado del portal misterioso de esta semana, la venganza de random Domina en derrota confirmada con personajes al azar que aparecen por todas partes Sin planes, trup trup, nos vemos en el ayuntamiento, el ministerio del misterio, el ministerio del misterio, ojo eh Tengo cosas muy buenas, ¿qué me vas a vender? ¿chocolatinas caramelos? Pues no, vamos directamente para allá, porque quedan un total de tres días y no recuerdo mal Así que como es aleatorio, da absolutamente igual con qué personaje vaya Como veis, ya tengo mi nuevo bracito para el, para el microphone, que me tapará un poquito la cara Pero sinceramente prefiero que me escuchéis con, con claridad, esa es la idea Así que aquí lo tenemos chicos, entramos y que salga lo que salgue Así que nada, vamos para allá No tengo que estar un poquito inclinado, pero es, es, es normal, ¿no? Es que como tengo, como me veo ahí reflejado, ¿sabes? Tengo que, bueno, aunque me escuchéis bien, merece la pena Modo super mezclado chicos, el evento super mezclado, la vengan cerrando, está activo Y están apareciendo personajes aleatorios por todas partes Así que nada, esto parece un poquito lo de héroe misterioso, ¿no? Así a simple vista del Overwatch Bueno, no lo sé, la verdad Sí, totalmente Silenciamos, como siempre Y quien me toca, mordisco vampírico Uh, pues mola, bueno, empezamos con una planta que me gusta bastante Ya sabéis, bueno, cuando quieran, es que la están plantando, ¿sabes? Ahí, ahí estamos Además tenemos el casquete legendario Que la verdad es que decir casquete en castellano suena muy mal Porque casquete es, digamos, lo finamente copular, ¿vale? Básicamente No sé si esa expresión en Latinoamérica se usa Pero echar un casquete es básicamente eso Pero bueno, es casquete, así que... Porque bueno, casquete también puede ser otra cosa ¡Cola el léxico! Como la del español en todos sus... En todas sus variantes, ¿verdad? ¿Me lo zamparé? Pues va a ser que no ¿Cuánta vida le he dejado? ¡2%! ¿Really, Vanilli? Voy a subir un poquito el volumen porque no escucho nada Ahí estamos Bueno, estamos con aquí el Mr. Plasma, tío Vale, estos modos me suelen gustar bastante Además estamos en el mapa que ya sabéis Arenas arenosas Que suelen ser mi amigo del alma En el modo... Vamos a ponernos un poquito aquí Un poquito aquí Un poquito aquí ¡Hola! Sé que me vas a matar Pero yo... Te golpeo... Me quemará el fuego... Me matará el fuego, ¿no? Efectivamente, con la llama dracónica lo han eliminado Me revives muchísimas... Moltes gracias, ¿eh? Espero que tenga un... Un momentito Vamos a hacer un ataque cargado Que es lo suyo, es lo que hay que hacer Yo disparo Tío, tú dispara Que da igual Ups, me vio A ver, ese golpe... Yo sé que te ha dolido Vale Además hay que conseguir los orbes Así que... Perfecto No solamente... Será el mismo... El mismo modo de juego Pero... Simplemente con el cambio de... Dios Odio este personaje En serio Lo odio Lo utilicé en el primer vídeo Hace ya casi un año Y ahí se ha quedado En nivel 3 No me gusta, tío El eléctrico Nada Bueno, es que no me gusta ningún personaje Que haya que explotar Que es muy bueno Porque quita muchísima vida, ¿eh? Si le das Pero claro, hay que darle Te tienes que hacer Si se te dan bien estos personajes Puedes hacer auténticas barbaridades, tío Y eso es lo que mola, tío Es coger en la práctica, ¿eh? No me gusta pero porque no estoy hecho No porque me parezco un mal personaje, ¿eh? Ni muchísimo menos Es simplemente porque En este juego es muy difícil Valorar las distancias correctamente, tío Es el problema Pero, bestia, pones a saldar Al final acabas haciendo daño en área Me van a matar Bueno, por lo menos le intento eliminar Creo que me he llevado alguna que otra asistencia por ahí Bueno, estoy... Oye, oye, oye Que llevo 9 eliminaciones ya, ¿eh? Que la cosa no va nada mal Vamos ganando, además ¡Uh! Mira, mira quién me ha tocado Un personaje que no tengo Esto es tomola, tío Algún día coincidirá que tenga 200.000 Bueno, más de 200.000 Eh, monedas Y... Y que puedan salir las cosas Pues como tienen que salir Básicamente No te puedo revir, chico Lo siento O sea, como comprenderás No puede ocurrir eso Bueno, vamos a saldar un poquito Me vas a eliminar Si decido Ya amarrar Diferentes Porque no me quiero ver Venga, va Papapapam Venga, venga, venga Que sí, que tú quieres saltar Yo entiendo que te gusta la fiesta ¡La fiesta! Hola, compañero Bueno, el lagazo De regalo también, ¿no? El lagazo viene Viene con... Viene con... Eh, ¿qué tal, Pomelo? Si te quitas de en medio Y me... Pero que no me... ¡Dios! Te maldigo Pero de aquí a Lima, tío Ha puesto el escudo Y no he podido saltarlo En ningún momento Porque además estaba yendo hacia atrás Por lo que No he podido hacer Lo que realmente quería Gracias, Pomelo Es que te adoro Mogollón Y como conseguí que se me saca El Pomelo Ahora mismo Bueno, chicos Primera partida que echamos De este modo de juego Vamos a echar otra Evidentemente Hemos ganado Así que recibimos Esas estrellitas Que sinceramente Me dan bastante igual Ya lo sabéis Porque las personalizaciones En términos generales A no ser que sea algo muy especial Me dan bastante igual De hecho, como habéis podido ver En un año he cambiado Súper poco a mis plantas A no ser que haya sacado Algo nuevo O algo en particular Bueno, tercera posición 1545 puntos Seguro que sé Ese de... De 12 Ha sido el... El... El pomelete, tío Bueno, en fin Vamos a echar otra partida Yo con llegar al... Yo te lo digo sinceramente Ya sé que hay... Creo que hay... ¿Cuántos prestigios hay? 58 o 50 No sé cuántos O algo así Yo con llegar al 10 Soy feliz Te lo juro Ya con el 10 Es como el número redondo, ¿no? Eso no significa nada Simplemente pues que con llegar A ese prestigio Pues ya... Ya me doy por satisfecho ¿Sabes? Hay muchísimos juegos, tío O sea... La cantidad de juegos Que están saliendo La cantidad de juegos Que también... Entre los que me mandan Para poder enseñaros Que también me los quiero pasar Como por ejemplo Yakuza 0 Ahora sale el Nio Luego sale el Berserk Por favor ¿Qué ganas tengo del Berserk, tío? O sea... ¡Mmm! Me encanta O sea, es que me encanta Los museos me gustan Porque me gustan Pero es que ese en particular Berserk tiene una pinta Además ocupa bastante... Bastante el hilo argumental De la... De... Bueno, ocupa todas las películas Las tres películas Las tres películas originales Desde que es un mercenario Hasta... Hasta evidentemente Bueno, si no habéis visto las películas No os voy a contar Absolutamente nada El anime Y más del anime Creo que es hasta el tomo cuarenta y pico Yo no sé cuánto Una barbaridad, tío Pero le tengo unas ganas Brutalísimas En serio Brutalísimas Vamos, vamos, vamos Estoy con... Estoy aquí con... Con Mr. Comando, tío Mr. Comando es... Me gusta La verdad es que es una planta Que me gusta bastante ¿Qué tal si dejas Me encanta cuando El salto con el triángulo Cuando lo utilizan contra ti Destrozas Pero cuando lo utilizas Tú no haces nada Es brutal ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que pensaba Que me estaba golpeando ¡Uy! Bueno, ya que me lo has puesto tan fácil Pues... Si estás AFK Pues evidentemente Aprovechamos Está dando unos lagazos ¡Uy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fiesta! ¿Esto qué es, tío? ¿Se va a caer la conexión o qué? Dios, en serio Garden Warfare Please A ver, un momentito Por favor Vamos perdiendo de tres Pero que lamentable Un poquito de cabra No está mal, la verdad Bueno, yo hago daño Y a tomar por saco Si me matan, me matan Pero yo me los llevo, tío Por lo menos me he llevado uno Ya soy feliz Aunque Lorbe no lo haya podido conseguir Siempre me está matando El Guziluz este, tío A ver La verdad es que Me lo estoy pasando bien Con este modo, tío A ver si podemos Remontarle eso ¡Ay, que lo mola mi girasol! Mira lo que majo es, tío A ver Zig, no te empanes, por favor Es lo único que te pido Pero me voy a empanar igualmente Porque Porque sí Por los loles Uy, qué susto Digo ¡Eh! Ostras Es mi momento This is my moment No me fastidies Que te reviento, eh Me ha destrozado El maldito Bastardo Bueno, venga Que te curo Ya que puedo A tomar por saco ¿Qué te ha pasado, compañero? Yo sé que te estás curando Y estás queriendo revivir Pero Hay un problema Voy a poner la maceta aquí ¿Qué tal? ¡Ay, ahí te he visto! ¡Qué crack! Si es que te voy a curar y todo Bueno, te curo porque Soy un jugador Vamos Soy siempre un jugador de equipo ¿Vosotros lo sabéis? Vete, vete, vete ¡Vete, vete, vete! ¡Oh! ¡Maldita sea, tío! Bueno, ha salido una buena jugada Ahí con el girasol Me ha gustado Kinder vaca, tú Kinder vaca Eh... Es la normal, ¿no? Sí Bueno, pues con esta haré poco La verdad ¡Uy! Quería cargarmelo Lo que pasa es que No estaba seguro De qué iba a hacer realmente A ver, vamos a... ¿Puedo brincar? Vale Perfecto ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Qué guapo! Eso seguro que es de Rooks, tío No sé si es de este o de otro Pero es de Rooks fijo Cuando quieras, ¿eh? Hola ¿Sabes que voy a ir a por ti? Bueno Cojo el orbe ¡Qué frucencio, tío! ¡Mira! ¡Incluso! ¿Has visto la pincho de hierba? ¿Qué ha pillado, tío? El aura El aura del jugador Por el alma Yo qué sé, tío 33, 33 Y yo Solo te digo eso, ¿eh? Me quito ahí de pringuete, ¿no? ¡Oh! ¡Madre mía! Onfaya Esto es el poder de la tortuga, tío Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo ¿Quién le importa? ¡Hola! Plonk Me llevo el orbe Sí No me vas a eliminar ¡Tanqueo! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida, tío? Plonk Plonk Ups No, lo siento Vamos a pringar a este ¡No me lo han dado! ¿Qué ha pasado ahí, tío? Voy a poner una pincho de hierba por aquí ¡Eh, eh, eh! No te metas ahí Oye, no se está dando nada mal con la carnívora ahora mismo ¿Qué? ¿Qué? Esto está siendo súper raro No me estoy enterando de nada ahora mismo He eliminado a alguien porque se ha iluminado Esa es la... Oh, debería haberme metido bajo el suelo Oye, al final hemos remontado, ¿no? Oh, primera posición 2.345 puntacos Explosión de huevo Explosión de huevo ¡Mira de huevo! Tú llorar Yo llorar No más llorar Ningguini Ningguini, piriguini Mera de huevo Con Slap Chop Bueno, chicos Pues ganamos esta partida La verdad es que me mola bastante este juego O sea, bueno, me mola el juego, evidentemente, ¿no? Pero me mola bastante este modo Me mola, tío No es tan frenético como el de uno de vida ¡Uuuh! ¡Mira de huevo! ¡Ja, ja, 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 ja Es que se llama así, tío Con Shem ¡Wow! En fin Primera posición 2.370 puntos 44.000 Vamos a salir un momentito al patio Y quiero mirar más que nada Qué es lo que da Qué es lo que vende Rooks Seguramente no tenga dinero Para lo realmente importante Ya sabéis que Rooks Normalmente suele traer Alguna habilidad diferente Trajo la patata brillante Esa Trajo... ¿Qué fue el disparo triple? Creo que fue... No me acuerdo qué fue exactamente Bueno, atrae a veces Partes de personaje Bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que suelo hacer No he pillado realmente ninguna habilidad De Rooks Primero porque no tenía dinero Si hubiese tenido dinero Preferiría gastármelo En sobres de gelatina En sobres de estos de personajes de fiesta Antes que en una habilidad Que sí, que por muy bonita que quede Al fin y al cabo Por ejemplo, el papapum Molaba Pero simplemente era Pues un papapum dorado Que sí, que el efecto mola No te lo voy a negar Porque mola ¿Y me molaría tenerlo? Sí Pero preferiría en aquel momento Quitarme sobres Porque ya sabéis que los personajes de fiesta Los conseguí en Xbox Y... Y no en Play Y no juego en Xbox Básicamente porque se me ha acabado el Gold Y... Es que la Xbox no la uso Para nada Porque todos los juegos salen en PC Los que quiero jugar Así que... No tengo Gold Y... A no ser que Microsoft Me dé el Gold Me da a mí que no lo voy a... Que no lo voy a pagar Y como eso será bastante improbable O que lo encuentre tirado de precio Vamos Mi tienda está abierta Y tengo artículos nuevos ¡Oh! No me fastidies ¡Hola! ¿Ves a lo que me refiero? Es una petaseta ¿Vale? Consumirle planta Planta a estos compañeros Es una petaseta Pero maquillada Y 10 Aunque sea legendario Son 25.000 Me parece carísimo Sinceramente Pepe... Uff A ver Es que las cosas de gelatina Las cosas de gelatina Mira el gato... El gato RGB Se llama RGB por los colores RGB de los cables ¿Eh? El verde, el azul y el rojo Cogería lo de Pepperoni No porque me lo vaya a poner Sino porque quitaría Una de las cartas Que pueden aparecer En los sobres legendarios En el sobre de los personajes de gelatina Que llevo abiertos ya no sé cuántos millones Tío Y me debe quedar súper poco Pero evidentemente Esto es lo que más me importa Conseguir una parte de... De... Del nuevo pirata Molaría porque todavía tengo que hacer esos personajes ¿Eh? Que ya llevan un montonazo de tiempo Pero... Pero tengo que enseñarlos también Por supuesto Así que nada Bueno Rux Me mola bastante Lo que he extraído Por lo menos he extraído Bueno no es que haya extraído realmente nada especial Me imagino que ese girasol Que curaba O que disparaba Era de otro... De otra... De otra vez que vino Quedan 49 horas Para que se vaya Así que bueno Tiempo de sobra Para poder comprar esa parte Sí que hay Lo que pasa Sí es caro Pero te aseguras Esa pieza ¿Sabes? Y a lo mejor abres tres sobres de 50.000 Y no te toca ninguna Pero bueno Como también tenemos lag necrosa Y eso pues Es lo que hay Pero chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido por favor No dudes en darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito chicos Nos vemos Y dejadme en los comentarios Si este modo de juego Os gusta también a vosotros Un saludito chicos Nos vemos Chao